Localización de la bomba segura ¡Prepára un bala máxica! ¡Ay, marica! ¡Puedes noquiliar! ¡No, pues voy a ir a ese tipo cuando se mueve! ¡Ah, no voy a dar a la mujer! ¡Yo a ese tipo lo demás! ¡No, no, no! ¿Soy yo? ¡Ajo! ¡Soy tú! ¡Con arma de proximidad desplegada! ¡Echala su cándido! ¡Alo! ¡Alo! ¡Es tu que un big as usen aquí! ¡Ya sí, me arruiné! ¡Oye, aquí y chie! ¡Sher mi ni! ¡Sher mi ni! ¡Ace de reza! ¡No va, no va, Jay! ¡No va, no va, Jay! ¡No va, no va, no va! ¡Era ese piro! ¡No se muestra por ahí! Extiendo la alfombra de bienvenida Uh, si se mostro Martolio Pin 4 Los atacantes han encontrado una bomba Defiéndala Pinche pendejo Pin 4, pin 4, ya murió una de las que había ahí Hay quien cuadra por acá Eh, chrismas, chrismas, be careful Esto está muy tranquilo ¿Cómo está? ¿Te degenerado? Mis pequeñinas estales ¿De dónde? ¿De dónde? Eh, en Cremas O bueno, por la cámara No, no, no No, no 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 No, no No, no 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 Voy a acompañar Uy, el Vigil está solito Le están disparando feo No 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 Allí están los escaleras Lo vi pero no le di Uy, joder Uy, qué pixel tan marica Ay, si estaba en la escalera, ya sabía Hay dos, hay dos allí Sigas, sigas Bienísimo, compañero Ya murió Carga lista Trocado, trocado otro también ahí Seguro Ha murió también Perfecto Solo estoy ayudando, sí Somos Los toqueditos No hay nada de cámaras Uy, ¿todos se han robado? ¿Qué putas? Ni lo vi No hay nada de cámaras Solo faltan 15 segundos Queda el último agente aliado en pie Faltan 10 segundos Quedan 5 segundos ¡Lol! No tenia ni el sex, que buena oye Estas victorias de Sissi quedan gusto Hola, hasta que horas Teyessin? Hasta las 9 Tuzo Que rollo, hola, ah ok Hola Nansony No conocemos la jerga del rollo Soy bienvenisimo, soy bienvenisima Y si te suscribes y me das like Te lo agradeceré toda la vida ¿Qué? 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 Madre Madre El rojas, el rojas abajo ¡Joder puta! Recargo ¿De dónde eres Rey? Soy de Colombia, Naim ¿Tú de dónde eres? Me apareció tu directo en mi For You page de YouTube Pues que bien, Naim, que bien Es porque es el destino donde nos quería juntar Quería juntarnos el destino a ti y a mi En este bello directo En esta bella familia, en mi bella comunidad Quiero que estás invitado Con todo el amor del mundo Casi para mí, compañero Casi para mí, compañero ¿Qué no tiene uno? Me abrió la ventana, Axel Quítese No, 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 no ¿La ventana no era? Ah, lol, ¿qué fue? Me estaban abriendo, era arriba Ah, lol El tiempo acaba en 10 segundos So sorry Faltan 5 segundos Platin, 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 Platin Yo creo que me hacía saber lo que está esperando ¡Uy, Bea! Se han quedado siguiendo ¿Verdad, Victoria? Me fuera, me fuera Me va a hacer mucho, literal Me va a hacer mucho, literal No, bueno, me ha tirado tampoco ¿Qué onda? Yamaha y Suzuki Por eso Puro Warzone y Rocket Ah, pero mira que Rocket la otra vez jugamos Y nos va bastante bien Y Warzone si es que no me entra Listo, vamos, Axel Cuando vaya a plantar Me avisa y yo lo cubro Vamos, Axel WTF Vamos, Axel Me mataron, robo No hay tan típico Ay mami, corre 1x1 ¿Alguien me puede open? Ay puta madre Nooo Qué asusto me lleve, Axel Lo siento Estaba a la izquierda botado en el piso No, no, yo no fui, weón No, yo no fui, weón Yo fue la básica Acá, weón, otro lado The basic Pero nadie viene por acá No caes perro, le tocó solo Cuéntese por ahí Ah mentiras, tampoco LOLOLOL Pongo cargador nuevo Pongo adrenalina Rica, cuidado Eso Ahora si Excel No hay drones para cubrirlo de nada Disparando carga Eso ya está destruido Ahí vivió un piecito Ahí Behind that hatch Ahí lo veo, ahí lo veo En Christmas Bueno, al lado A la derecha A la derecha Uy, hue puta ¿Qué pasó? No lo maté No, pues al otro lo mató Revisajosamente ya Serían dos kills Visajosas Tampoco exagere Lo tiene Excel Es suyo Buenísima La última vez estaba por nevera No estoy seguro ahora donde esté ¿Cuántos son? 300 No les queda tiempo Ah, chup Bien todo eso No, no estoy bien No, no estoy bien No, no estoy bien No, no estoy bien No, jalón del top 3 No se puede permitir esto Listo, el mapa Tengo que recargar Vamos, primero Listo, seguimos ¡Ah, no, 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 no! Muy bien Esto lleva ¡Ah! Drone preparado Una cámara de shot Probar drones Probar drones Probar aquí Y un perro aquí En marcha Con cuidado Yo sé que tú quieres Aquí llegó tu tiburón Yo quiero llegar Y llegar Y llegar ¡Es hora de avanzar! ¡Atención! ¡Esto va a explotar! ¡Eh! ¡Recargo! ¡Ay, me gusta ser brava! ¡Tan chévere este miedo! Si, la brava es... Espera ¡Uh! ¡Muerto! ¡Estoy andando! ¡Ya tengo que irte primero! ¡Hijo de la chingada! Eh... Estaba por... ¡Nevera! ¡Buenísima! ¡Uh! ¡Vamos! Y me llevo mi MVP ¡Ah! Es que eso es como tiene que ser ¡Rebuena! ¡Ah! Yo allá al... ¿Cómo es el...? Robando drones, robando maricadas No, pero es todo rebueno, es todo rebueno porque... Te hackee... Y puede hackear cámaras, puede hackear hasta... La cámara perra puede hackear Si... Si... Yo lo entiendo... La cámara perra... Es eso, no la conozco... Ya, Ele... Hay... En qué está... Lensi...